Luego de la derrota sufrida ante Deportivo Pereira, Christian Traverso hizo el análisis táctico al que nos tiene acostumbrados. Los volantes del medio, porque Varela está cerca de Chiquito Romero, tratan de moverse un poquito para acá y otro poquito para acá para que se la puedan dar. Si no, ¿qué va a suceder, Doña? Se la van a tirar larga como quiere el entrenador, pero no la van a poder rebotar porque hay dos cosas acá paradas en el medio que no se movieron. Tras la crítica al posicionamiento de los volantes, sobre todo de Paul Fernández y Payero, el excampeón del mundo con Boca, profundizó su análisis crítico sobre la poca movilidad que tuvo el jugador que está a préstamo del Middlesbrough. Vos, chiquito, paralo, paralo. Le voy a decir algo en el oído al chiquito. Dale vos al técnico, claro, pibe. Te está diciendo pegale así, pegale así, no pegale así. Pegale así para que la pueda controlar y puedan los volantes cuando se dan vuelta, si quieren darse vuelta, ¿eh? Ahora, si no se quieren dar vuelta porque no se están cansados o no sé si van a hacer uso de la opción, vamos, ¿eh? Dale. Esto, mirá, esto es Buscá del Mirón. Este es el que es Buscá del Mirón. Ahora, la culpa no es del Figal o del 5, la culpa es de los otros también que no se mueven. Porque yo estimo que a Payero le debe... ¿Quiere agarrar la pelota o no? Obvio. Sí, obvio. Se quiere quedar por eso porque está jugando. Si no, no va a hacer uso de la opción. ¿Eh? ¿Se quiere quedar? Bueno, hoy sí. ¿Se quiere quedar? Hoy sí. Bueno, preguntarle de nuevo. Entonces, la ve pasar. La ve pasar porque no la puede agarrar. Pero Boca necesita a Payero. Yo creo que Payero, en este tipo de armado, es donde él mete esas pelotas, donde lo ponen para esto, para juntarse y meter pelotas, llegar al arco, pegarle al arco, meter esos pases profundos. Bueno, hoy, lamentablemente, no anduvo el sistema. Tuvimos poca conexión. Siguiendo con el desglose táctico del partido, Traverso empezó a concederle una buena a Payero, aunque segundos más tarde le siguió marcando su poca participación. Seguimos otra vez. Vamos con Fabra. Mirá, Payero. Ahí, ahí está posición. Esta está buena. Esto es lo que a mí, esto sí me gusta de Almirón. Que vos podés salir jugando y llegar. Este volumen de juego. Después podés terminar o no. Se puede filtrar la pelota o no. Pero sí está bueno que pueda arriesgar e ir incorporando jugador. Y no, pelotazo y pelotazo porque Boca tiene jugadores como para seguir jugando. Dale, dejála seguir. Otra vez el rayo. Esto otra vez. Figal. Bien, sale Figal. Tranquilo, eh. Tranquilo, muestro. Dale, sale Figal. Tranquilo, muestro, eh. Tranquilo, tranquilo. Dale, acá donde nosotros necesitamos. Porque si no, termina siempre en esto que es lo que hablamos siempre de Villa. Y si Villa juega a seis puntos porque siempre es el mejor Villa de Boca. Ahora, necesitas que el otro te pase por atrás. O dámela que pateo yo el arco, ¿no? Dejála. Total, por ahí me compran, por ahí no. Y para cerrar, blanqueando su enojo con el volante Genese, expresó que es lo que espera de él. Bueno, dale, seguimos. Estás enojado con Pallero. Estoy enojado con Pallero. Porque yo espero esto de Pallero. Espero que agarre la pelota y que vaya para ahí. ¿Ves? Estas cosas de Pallero. A mí me gustan esto de Pallero. Donde va, donde él puede estar cerca del área, puede recibir sus goles. Esto fue lo mejorcito de Boca. ¡Suscríbete al canal!